Apefóbicos, bienvenidos al segundo concurso de prototipos de análisis parálisis. Pues paro ya, paro ya, que es que me excito, es empezar a hablar de dinero y ya sabéis que me entran los calores porque vamos, esto es un no parar de billetes. Pues sí amigos, sí Apefóbicos, ya estamos aquí con el segundo concurso de prototipos de análisis parálisis. Sé que muchos estabais deseando que hubiera una segunda edición. Yo estaba convencido de no hacerlo, o sea, era algo que totalmente tenía fuera de la mente. No quería hacer otra segunda edición porque es algo que lleva muchísimo trabajo. La del año pasado fue una locura, fue ver muchos prototipos, probar muchos prototipos, mover muchos prototipos, grabar un montón de cosas y eso compaginado con el canal y la nueva editorial es un poco locura. Entonces quería hacer algo diferente. Si hacía algo tenía que ser algo diferente y es lo que he hecho. He decidido hacer el concurso de prototipos, he decidido volver a dar una oportunidad a todos los autores que estáis deseando mostrar vuestro arte, mostrar vuestro buen hacer. Así que he decidido hacer algo un poco diferente y sobre todo algo que yo creo, al menos creo que esto no se ha hecho. Porque concursos de prototipos en los cuales se publica finalmente el juego ya ha habido, además del nuestro. Hubo antes de nuestro concursos de este estilo fuera de España. Pero lo que voy a hacer ahora me parece que no se ha hecho nunca en cuanto a juegos de mesa y por eso me apetece especialmente hacerlo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de dar la misma oportunidad a todos, de no premiar más a los que lleven más años preparando un prototipo, sino que todos los autores, toda la gente con talento tengáis las mismas posibilidades. Así que vamos a empezar ya y os presento a Radville, uno de los próximos juegos de ediciones Primigenio. Un juego que se publicará próximamente, de aquí a final de año, y un juego que vas a desarrollar tú. Un juego en el cual tú vas a ser el autor. Tú te vas a llevar los royalties y vas a disfrutar de una vida de ensueño, como están disfrutando ahora mismo Irra y Sei, después de haber hecho el Aloja Pioja, que llega ya a las tiendas la semana que viene. Es una realidad. El concurso anterior fue un éxito. Como veis, se han comprado un barco gracias a la gran cantidad de dinero ganada gracias a los royalties. Así que tú puedes ser el siguiente, disfrutar de esta vida de ensueño gracias a esta industria tan prolífica y que da tanto dinero. Entonces, ¿qué os voy a pedir? Os voy a pedir que diseñéis un juego, pero en el cual voy a daros ya unas pautas. Voy a pediros que uséis mucho la imaginación, que os estrujéis la cabeza para, como digo, con las mismas oportunidades que todos los demás, hagáis el mejor juego. Vamos ya al grano. Empiezo a hablaros de Radvil. Lo tenemos aquí desplegado en parte del juego. ¿Qué pasa en Radvil? ¿Qué sucede en Radvil? ¿Cuál es la historia del juego? Recordad que es algo muy importante. Las historias, el trasfondo de los juegos, es algo que damos mucha importancia en la editorial. Radvil es un juego que tiene lugar en las alcantarillas. Como veis aquí, un grupo de supervivientes sobrevive como pueden en las alcantarillas de la que fue su ciudad. Han huido de algo y, bueno, pues sobreviven, como digo, como pueden, en estas alcantarillas. ¿De qué están huyendo? ¿Algún tipo de plaga? ¿Simplemente han decidido vivir apartados y les gusta vivir en las alcantarillas? ¿Qué hay arriba, qué hay en la ciudad? ¿Qué nos encontraremos? ¿Por qué las alcantarillas es la única vía de escape? ¿Por qué es el único lugar seguro en este mundo en el que se basa este juego de mesa? Esas son preguntas que también tendréis que responder vosotros en este concurso. Vosotros también tendréis que continuar con el tema del juego. Tendréis que terminar el tema. Está empezado, pero tendréis que terminarlo. Y en cuanto a mecánicas, lo mismo. Voy a proponeros unas mecánicas muy básicas. El núcleo del juego, que es lo básico que hacemos cada turno. Y a partir de ahí ya podréis usar vuestra imaginación para desarrollar el juego del cual seréis autores. Bueno, pues tenemos aquí algunos de los personajes de Radvil. Esto lo voy a apartar de momento. Esto lo voy a apartar. Bueno, cada jugador va a tener tres personajes básicos. El recolector, este personaje de aquí, que lo que hace es subir a la superficie para conseguir recursos para su tribu. Tenemos también al cazador, el que se dedica a proteger a los demás miembros de esa tribu. Es el personaje armado, el personaje que protege. Y tenemos el constructor, que es el personaje que se dedica a mejorar la calidad de vida en las alcantarillas gracias a los recursos que consigue el recolector. Aquí tenemos el trío principal de personajes que tendrá cada uno de los jugadores. Pero además a estos personajes se les suma un personaje extra. El juego va a ser de dos a cuatro jugadores, ir apuntando. Y cada jugador va a tener estos tres personajes básicos, que por cierto tenemos también, para que lo veáis, la versión masculina de cada uno. Es solo una cuestión estética, pero le damos mucha importancia a estas cosas. Podréis elegir si queréis chico o chica en cada uno de los personajes. Y luego tenemos estos cuatro personajes especiales. Como digo, cada jugador va a tener uno de estos solo, además de estos tres. Puedes tener en el equipo al niño araposo, un maestro de la recolección, un líder nato. En su lugar puedes tener a la geek, una maestra de la construcción, una mente pensante. Puedes tener también a la ex luchadora de artes marciales mixtas, muy poderosa, una gran cazadora. O puedes tener, por último, al líder de la secta. Este personaje que en su anterior vida, en la superficie, era un adivino de tres al cuarto, de las tres de la mañana de esos programas. Y aquí abajo se ha convertido en un gran líder gracias a su psicología. Pero esto son solo unas pinceladas básicas. Vosotros también vais a poder desarrollar esto como queráis. Como digo, tres personajes básicos, además de un personaje avanzado para cada uno de los jugadores. Y esto es lo que vamos a tener en nuestro área de juego. Esto va a ser nuestro motor de juego. Pero no solo estas cartas, sino también cuatro dados. Al inicio de cada turno, los jugadores tiran los cuatro dados. Cada jugador tira sus cuatro dados de su color. Y va a tener una gestión de dados, que como sabéis es alguna mecánica que me gusta mucho. Pero también una gestión de cartas. ¿Esto qué significa? Que va a tener que adjudicar cada uno de los dados a cada uno de los personajes. Según lo que quiera hacer en ese turno. Entonces tenemos una gestión de dados y gestión de cartas que se compaginan una con otra. Esta es, como digo, la mecánica básica que tendrá que tener el juego. Tenéis que conseguir que tenga un sentido adjudicar dados a las cartas de personaje según te apetezca. Esto se hace en secreto. Y luego en orden de turno vamos a ir cada jugador destapando un personaje y haciendo sus acciones. Aquí también entra vuestra imaginación. ¿Qué hace el dado? ¿Qué hace? Que potencia las acciones de ese personaje. Acciona algunas de todas las habilidades que tiene ese personaje. ¿Hace que ese personaje haga algo en un tablero? ¿Hace que ese personaje consiga ciertos recursos? Eso ya también os lo dejo a vosotros. Como digo, el juego puede ser de lo que queráis. Mecánicamente, teniendo en cuenta solo esto, puede ser de lo que quiera. Un juego de gestión de recursos. Tenemos que conseguir recursos gracias a los dados y a los personajes en un tablero. Un juego de roles ocultos, que gracias a los dados y a las cartas de personaje hacemos unas acciones u otras. Un juego de faroleo, simplemente que, bueno, dependiendo de los dados y al personaje al que se lo adjudiquemos, podremos activar unas habilidades que fastidian a los demás. ¿El juego tendrá simplemente estos componentes o tendrá más? ¿Tendrá un tablero? ¿Tendrá tokens? ¿Tendrá más cartas? Eso, como digo, os lo dejo a vosotros. Porque esto es Radvil. Radvil es vuestro juego. Radvil es un juego del cual alguno de vosotros será autor. Yo solo os he dado el principio, os he dado las herramientas y vosotros tendréis que terminarlo. ¿Cómo lo haremos? Abajo en la descripción os dejo un link en el cual están los archivos con todas las imágenes del juego, a buena resolución, para que hagáis lo que queráis con ellas. Como digo, cuatro personajes por jugador, tres personajes normales, uno especial. Esto lo tenéis que mantener sí o sí. Y a partir de ahí desarrollar lo que queráis. Lo mismo con la historia. Tenéis en los archivos las bases del concurso y tenéis también las imágenes para hacer lo que queráis. Añadirle texto, cambiar lo que queráis. Podéis hacer lo que queráis con las imágenes con tal de desarrollar, de usar vuestra imaginación. Y a partir de aquí, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, a partir de ahora tenéis un mes para presentar vuestra propuesta. Vuestra propuesta la tenéis que mandar al email que dejo aquí abajo. También está en la descripción, es el mismo email que el año pasado. Y en esa propuesta tenéis que explicar vuestro juego. Pero no simplemente unas pinceladas. No me vale con decir, pues se me ha ocurrido un juego de esta temática, de esta otra, no. Cuanto más elaborado esté, mejor. Mejor se decidirá a vuestro favor. Podéis mandar directamente un borrador de las reglas. Tiene que ser un juego que funcione. Tenéis que desarrollar algo que funcione. No algo que se os ha ocurrido y pueda llegar a funcionar. No, algo que funcione. Cuanto más elaborado esté, más posibilidades, evidentemente, tendréis de sacar el juego adelante. Y una cosa muy importante, no os adelantéis, no os pongáis nerviosos. Tenéis un mes, como si lo mandáis el día antes. La cosa es que el juego esté bien desarrollado. Que os quede algo de lo que estéis orgullosos y que creáis que merece la pena para participar en el concurso. Es un concurso voluntario, no está obligado nadie a participar. Estas son las bases. Igual no os gustan simplemente y no queréis participar. Pero si participáis, haced algo bueno. Algo de lo que estéis orgullosos porque puede ser publicado, como digo. Y sobre todo, va a haber mucha competencia. El año pasado ya fue una locura. Este año he intentado acotarlo un poco haciendo esto. Haciendo algo más limitado. Pero creo que también va a haber mucha participación. Así que lo importante es la calidad del juego que hagáis. Que estéis orgullosos de ellos más que la velocidad a la hora de mandarlo. Porque tendréis que mandar uno y ya está. No vale luego irlo actualizando. No, no. Esta es mi propuesta y punto. De todas las propuestas, dentro de un mes haré un nuevo vídeo. En el cual elegiremos a los tres finalistas. Va a haber solo tres finalistas porque, como digo, es un tema muy cerrado. Tampoco vamos a sacar un montón de finalistas porque, al final, es algo muy concreto. Entonces, tres finalistas, los cuales mostraremos sus ideas en el canal. Y de esos, pues habrá un ganador que será el que publicará el juego como autor. Para cualquier duda, he creado un foro especial de este concurso de prototipos en Análisis Parálisis. Y abajo en la descripción tenéis el link. Es importante que cualquier duda la pongáis allí para que esté todo anidado y que no se repitan las dudas. ¿Vale? Hacerlo ahí de forma organizada. Y nada más. Mucha suerte a todos. Estrujarse un poco los sesos. Pensad en esta mecánica. Desarrollarla. Crear Radbill. Y que gane el mejor. Gracias. ¡Gracias! 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 Clarglio Las Gales